8x7 ha llegado con muchos cambios que le dan un valor añadido al dispositivo. Un ejemplo es la posibilidad de utilizar Apple Watch aunque no dispongas de un iPhone. Destacamos la configuración familiar, que permite a niños y personas mayores que no dispongan de un iPhone disfrutar del Apple Watch. Además, puedes enlazar desde un iPhone los distintos relojes. Los anillos de actividad se adaptan a los más pequeños y registran los minutos de movimiento en lugar de las calorías activas. Cuando corren, caminan, montan en bici, el reloj tiene en cuenta su edad al calcular la distancia o el ritmo. Puedes autorizar con quién hablan tus hijos y las apps que descarguen. Así como activar el modo clase para limitar las prestaciones del Apple Watch cuando toque concentrarse. Con WatchOS 7 los mayores también cuentan. Posibilidad de hacer llamadas, enviar mensajes, esferas con elementos más grandes, detección de caídas y emergencia SOS hacen del Apple Watch un buen compañero. Las esferas son más útiles, personalizables y versátiles que nunca. Ya puedes añadir distintas complicaciones de la misma app para crear la esfera perfecta. Si te gusta el surf, puedes ver el tamaño de las olas, la temperatura del agua y la velocidad del viento. Puedes compartir tu esfera creada por ti vía email, mensaje o enlace. Podrás encontrar esferas en la App Store o descargártelas desde páginas web y redes sociales. La app Sueño también es una gran novedad. Descansar bien es uno de los aspectos fundamentales de tu salud y a la vez un gran desconocido. Con esta app llevarás un control de las horas de sueño y además te ayudará a crear rutinas para irte a dormir y que descanses todo lo que necesitas. También se añaden 4 entrenos más para que siempre hagas ejercicio en la mejor compañía. Compite y comparte sus entrenos. Un poco de sana rivalidad no nos viene mal para tener una motivación extra al ejercitarnos, ¿verdad? Ahora lavarse las manos es más importante que nunca. Con WatchOS 7 el Apple Watch detecta de forma automática que has empezado a lavarte las manos y te ayuda a llegar al tiempo recomendado por los organismos internacionales de salud. Cuando entras en casa el Apple Watch también te recuerda que te laves las manos. WatchOS 7 requiere un iPhone 6S o posterior, con iOS 14 o posterior y que tu modelo de Apple Watch sea un Series 3, Series 4, Series 5, SE o Series 6. ¡Ey! ¡No te vayas! Te hemos dejado otro vídeo que seguro te va a encantar. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Haz clic! ¡Suscríbete al canal!